hello chicos en este vídeo estaremos haciendo cuatro diseños de uñas súper fáciles con herramientas que casi todos tenemos en casa así que no te lo puedes perder recuerda dejarme un like suscribirte y por supuesto que hasta el final bien chicos para este vídeo estaremos utilizando un alfiler como este que ves aquí porque esta punta redondeada nos va a ayudar muchísimo a hacer los diseños que queremos en este vídeo sé que hay muchos modelos de alfileres así que si tienes uno con la punta plana quizás no tengas el mismo resultado pero si quieren que probemos en el canal ese tipo de alfileres también déjame tu comentario segunda herramienta un pasador o pincho como le digan en tu país que también nos va a ayudar a hacer el diseño y tercero y último pero no menos importante chicos un palillo o un mondadientes aquí tengo uno con la punta cortada y uno con su punta vamos a estar utilizando los dos así que tienes uno como este con su punta lo único que tienes que hacer es recortarlo con una tijera y ya lo tendrás así planito aquí ya tengo mis uñas con la base puesta y no te preocupes porque como siempre te estaré presentando los esmaltes que estaré utilizando en este vídeo por si te interesa tenerlos para el primer diseño estaremos usando un rosita nude este es uno de mis preferidos chicos es de boge efecto gel en el tono eterna y lo vamos a aplicar como de costumbre esta vez solo aplicaré una sola capita porque de esta forma tenemos ese terminado milky sheer tan bonito para nuestro diseño para este primer diseño estaremos utilizando el alfiler y lo vamos a recargar de esmalte rojo y el que estaré utilizando es este de sally hansen de su línea good kind and pure en el tono pong grenade punch y lo recargo chicos como ya están acostumbrados de esta forma ustedes saben que así es que me gusta hacerlo y simplemente vamos a hacer dos puntitos vamos a hacer dos primeros aquí casi tocando la uña chicos siempre se los digo para no levantar el esmalte base que ya pusimos ponemos dos puntitos más y ya con el esmalte rojo estamos listos si quieres puedes recargar otro poquito y completar el pigmento pero yo lo dejaré así porque creo que se ve muy bien así que vamos a utilizar ahora el palillo o mondadientes con el palillo usaré un poquito de esmalte verde este es de boge en el tono esperanza de igual manera recargo un poquito de esmalte de esta forma acostando el palillo no sé por qué se acabó pero les decía chicos que vamos a acostar el palillo o mondadientes de esta forma para hacer una rayita verde más o menos así y aquí también como yo no tengo muy buen pulso chicos siempre tengo que corregir un poquito y creo que hasta ahí está bien ahora sí con el alfiler voy a completar un poquito de el rojo y aquí tenemos nuestro diseño de cherries vamos a pasar al siguiente para luego poner el top coat en todos juntos para el segundo diseño estaré usando una base blanca aquí tengo este esmalte de ese en el tono blanco 008 que ustedes saben que me encanta y lo han visto antes en el canal igual que el diseño anterior pondré una sola capita de este esmalte blanco para que se pueda ver muchísimo mejor el diseñito que estaremos haciendo que va a ser sencillo pero muy bonito y fíjate qué hermosa opacidad tiene ese esmalte ahora vamos a usar el alfiler con este esmalte negro de boge efecto gel llamado secreto y lo primero que vamos a hacer son dos puntitos y vamos a tratar de hacerlos un poco distanciados y ahora sí vamos a hacer un punto más grandecito y creo que voy a tener que recargar de esmalte sí voy a hacerlo y aquí simplemente vamos a hacer una bolita por así decirlo un poquitito más grande que las anteriores casi tocando la uña para que no se levante el esmalte base y listo tercer diseño mira qué hermoso azul este es de sí en el tono bikini so teeny este es uno de mis tonos favoritos de la marca ponemos una capita esperamos que seque bien y comenzamos nuestro diseño ahora usaremos el pincho o pasador con esmalte blanco y lo que vamos a hacer aquí es una especie de nube no tiene que ser perfecta chicos ustedes saben cómo son las nubecitas así que vamos a poner esmalte más o menos así con formas redondeadas voy a recargar otro poco aquí ponemos otro poquito de esmalte y aquí completamos ahí me parece que ya tenemos una nube súper fácil ahora vamos a poner otra por acá y aquí tenemos las dos nubes mira qué lindo y fácil por me parece que quizás debemos poner una pequeñita por aquí y ahí está para el último diseño vamos a usar varios colores aquí tengo este amarillo de bokeh efecto gel en el tono alegría este azul que ya utilizamos en el tercer diseño bikini so teeny de ese igualmente el esmalte verde anterior de bokeh llamado esperanza un esmalte rosa chicos que no puede faltar también de bokeh efecto gel en el tono lealtad y para darle brillo chicos a esta situación tenemos este de sally hansen mira qué preciosidad en el tono strobe light aquí vamos a usar el palillo o mondadientes cortado y vamos a comenzar recargando lo del esmalte rosa yo comenzaré por el rosa pero tú puedes comenzar por el que quieras y aquí lo que vamos a hacer son puntitos de varios tamaños aquí voy a completar un poquito más y aquí también pasamos al siguiente color con papel toalla he limpiado mi palillo y lo recargo del esmalte amarillo de igual forma vamos a poner puntitos aleatorios según nuestro gusto continuamos con el verde seguimos con el azul y para terminar este diseño vamos a poner esmalte de brillos y listo aquí tenemos nuestra fiesta de colores aquí los cuatro diseños vamos a esperar que sequen bien para poner el brillito top coat y ya te enseño cómo ahora sí voy a poner el brillito top coat y aquí estaré usando el good to go de Essie el truco al poner el brillito es que siempre lo hagas casi tocando la uña con mucha delicadeza para que no se te corra ni barra el diseño obviamente chicos a veces es imposible evitarlo porque hay unos esmaltes que tienen una formulación que yo no me explico y la verdad no tengo ni idea por qué es tan fácil que se corran pero siempre podemos hacer el intento de que esto no nos suceda luego esperamos que seque bien y vamos a las tomas finales y bien chicos aquí el resultado final y tenemos cuatro diseños súper fáciles de hacer con herramientas que casi todos tenemos en casa así que espero que puedan recrearlos y si es así que me etiqueten en instagram para poder ver sus diseños siempre recuerden chicos que pueden usar los colores que tengan en casa y obviamente las marcas que más les gusten y se ajusten a su presupuesto si te gustan este tipo de vídeos recuerda dejarme tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y por supuesto chicos nos veremos en el próximo chao